Vieron tocando y cuando yo desperté, yo veía como a alguien parado así en frente de mí, que solo me aplaudió, yo se quedé así, y yo me quedé así, pero después desperté bien, como ahí voy a despertar bien de mí, de todo, no sabes ni dónde estás, vaya, y cuando ya me desperté, ahí está mi mami, yo le pensé a mi mami lo que yo, lo que no me había pasado. Y como a mí desde pequeña me han, o sea, siempre mi familia de parte de mamá, siempre, usted, como que... ¿Siempre la has querido? Y también la familia de parte de papá también, y cristiana toda, pero como con ella no he convivido así mucho, pero siempre, yo siempre he sido como cristiana, y siempre me han guiado por ese camino, porque tiene hijos, es bien bonito, es bien bonito que a vos que crie, no tiene ese camino. ¿No eres cristiana? ¿Cómo mamá tiene? Todo, entre parte de papá todo son cristiano, no paga libre, yo solo tengo un papá y es el que me crió, pero digamos, porque hay dos, 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 dos cosas aquí va, cristiano porque sí está, no, cristiano, la cosa es que la definición es que todo puede ser cristiano, todo el que cree en ti es cristiano, pero otra cosa es congregarse, mi familia se congrega, vaya yo soy cristiana, porque yo soy con Dios, se cree en Dios, es cristiano, pero sí, pero no me congrego, ¿verdad? Baja, no, te crees cosas con Dios, ajá, y eso, pero es que sí, de parte de mi familia, de parte de papá todos son cristianos, la única vez a mí, ¿verdad? ¿Por vos? No, porque yo cuando tengo la oportunidad y voy donde mi papá, y él para la iglesia, y él para mi hijita, y yo conozco, ¿Cuántas veces lo haces con tu papá? No, yo conozco, es que es muy difícil, porque a veces uno, a veces, a veces uno quiere quizás ir como a la iglesia, pero como aquí los lunes, es como que comienzan ya tarde los cultos, porque yo soy, los cultos, donde yo iba a las, no, a las siete, va allá donde yo, va a las siete, y los domingos a las cinco o dos, es como que... Pero ahí es que está el detalle, te voy a decir algo, a veces, somos vivos, los humanos, los personas somos vivos, y cuando es para Dios, sí ponemos limitante, pero si bailes a las once, en la noche te vas, yo te digo, te vas, si te voy a poner un ejemplo en general, te digo, nos vamos, pero tú cultas aquel lunes, ya es seis, siete, me vas a agarrar a la noche, pero para las cosas, es que es limitante, ponemos mucho. Si, es que no se tiene razón. A las once, vámoslo. Ajá. Miraba mucho a los que pasó hace poco, o a los palabras que han pasado, y mucho de esta iglesia, esta el culto le da pena aplaudir, y yo digo, ¿por qué me va a dar pena? Si en el mundo yo, andamos en el mundo, y baila yo, estoy, ¿por qué? Ajá. Uno tiene que poner de su parte porque, fíjate que cada vez que el Cama nativo es descanso, Día domingo? Ajá. Y como los domingos son de misa. Ajá. Y yo dije voy a ir con mi abuela. Misajito. Misajito. Aprovechando que es domingo y estoy en la casa. Voy a ir a misa con mi abuela. Dije yo porque ella nunca faltaba. Y me dormí. Me dormí. Ese día domingo. Ya tenía planeado. Yo no sabía que nos iba a dar de descanso. Pero ya tenía planeado pedir permiso en la mañana. Para llevar el niño a la iglesia. Ese día domingo. Y resulta que gracias a Dios nos dieron libre ese día. Y que crees que pasó? Me dormí. Me dormí. Me dormí. Ajá. Y yo ya estaba entre mi mente. Alguien como dos domingos atrás. Que tenía ya planeado pedir permiso en la mañana. Porque el niño desde que ha nacido yo. Como dos veces lo llevo a la iglesia nada más. Como dos veces? Sí, sí lo presenté a la iglesia. Y sí, o sea, yo quisiera. Quisiera que tal vez no yo ser así. Pero llevarlo de vez en cuando. Por lo menos para que lo que vaya. Que tenga ese conocimiento desde pequeño. Es bueno. No. Y dice la Biblia. No me pregunte el versículo. Ajá. Pero no lo puedo. Pero destruye al niño en su camino. Y aun cuando esté. Aun que esté bien. Ah, sí. Se va a acordar. Creo que no. Sí, es verdad. No, fíjate que no sé que yo le estaba. No, no quedo conmigo. Estaba hablando. Que yo le dije. Que yo le dije. Que yo le dije. Que así como hacemos. Quizás un tiempo para ir al cine. O a mi. Y queramos. Y queramos un tiempo para ir al iglesia. Porque sería bueno que. O sea, no nos apartemos. De Dios. O sea, sé que no. A veces no hacemos cosas buenas y todo. Pero no. Nada nos interesa. No, nada. A veces enrujo yo. Este. Hoy vamos a ir a la iglesia. No. El que quiera. Nadie va a ir. Ya me imagino. Nadie va a ir. A mi cuando hacen estas cosas. Te lo juro. Que no sé si a todo va. A mi me da escalofrío. ¿Cómo? Se me eriza la piel cuando. Ajá. Se siente como una. Antes dice la presencia. Ajá. La presencia de Dios fuera a la iglesia. Sino que viniera aquí la hermana. Y dice. Un puto. Era bonito. Era bonito. Que nos prestaron ahí un. 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 Que ya fue la. Los domingos. Por lo menos te va a dedicarme un tiempo a Dios. Ajá. Que nos cuida. La misericórdia. Nos pueden ver locos y todo. Pero. Yo soy uno que yo nomas me levanto. Te lo juro que yo. Yo lo doy gracias a Dios. Por favor. Es que obviamente. Pero no muchos lo hacen. O sea. Si porque mira. Este. Así a las que se siente que vamos. O sea. Si lo golpeamos. Pero Dios los anda cuidando ahí. Ya me voy. Ya me voy. No. Por qué ser nada. Los que no pueden, ah, sí, pero yo... Las oraciones, este, sí, es importante. Sí, porque es así que mi abuela siempre me dice, yo siempre oro por vos para que no te pase nada. Y fíjate que a mí se me gusta porque mi abuela siempre en las mañanas, ella siempre se levanta a orar. Siempre cuando mi mamá sale a trabajar o mi tío, ella siempre se levanta a orar. Y a veces yo le digo, abuela, usted que se levanta a orar, me dice, para que a nadie le pase nada. Y fíjate que las oraciones de ellas, pues las son las que ayudan más y todo eso, las oraciones de ellas, de las abuelitas. No, sí, pero nosotros aquí bastante gente, este, pide por nosotros cuando salimos que no nos pase nada. No, y fíjate, yo me estaba dando cuenta, yo estaba analizando en los últimos meses la cuestión de la iglesia, porque a ti que estaba viendo yo, dije que si nosotros vemos ahora, jóvenes casi no quieren llegar al camino de la iglesia, sino que la mayoría son gente ya bien adulta, ya. Sí, se han perdido mucho. El problema también es que está escrito en la Biblia, el amor a ese Dios va a desaparecer. Hay muchos momentos que la gente no va a querer saber nada. Ajá. Hay momentos difíciles en que la gente va a ver, va a ver, va a ver, va a ver este momento. Va a decir, va a morirse, la gente no va a poder, va a mirar del difícil y no va a morir. Ajá. Ajá. Y por mucho guerra, sufrimiento aquí, va a ver. No, cosas difíciles, va a ver, 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 va a ver. Por el momento le damos gracias a Dios por su misericordia. Y todo pues, yo ya pues parezco pastor, va a ver, va a ver, va a ver. Ajá. Me gusta, me gusta, me gusta, porque yo fui bastante tiempo a la iglesia. Ajá. Y hoy tú ya no, creo mucho, yo tengo mucha fe en Dios. No hay cosas más bonitas que tener. Hoy de grandes ya no. Hoy de grandes ya no. Yo fui bastante como unos siete años, ocho años, madre. Yo era niña, mamá, a mí me gustaba ser el líder de niños en la iglesia. Si era bonito que les dejaran este caso. Sí, a mí me gustaba, a mí eso sí, siempre me gustó ser la cura cultural. Yo sé que en un momento tengo que volver a la iglesia. Sí. Estoy consciente porque yo soy un elegido, yo con mucho los escogidos, pero poco los de niños. Ajá. Y todo, y yo dije, pero si en el baile, si en el baile al diablo, uno le dice, no te da pena. Entonces, porque a Dios que es misericordioso con nosotros, nos da todo, y no me da pena que me diga. ¿Qué? Sí. ¿Nos debemos lavar aquí? ¿Aquí? Vaya, ahorita vamos a lavar. También a mí me pasaba a pesar de mi pena que cuando iba a veces quizás a limpies y todo, a mí me daba, cuando yo esperaba, ya que crees que mi corazón, a mí me daba pena ponerme, porque hay ingleses que me tenías que poner manquerina, manquerina. Entonces, a mí me daba pena, yo no me ponía un tiempo, porque yo no me ponía y todo, porque al final después yo me quedé, no, ¿por qué? ¿Por qué me va a dar pena hacer algo bueno? Tengo que hacerlo. Ya me empecé a poner y todo eso, pero es como que como a veces vos andas en el mundo y todo eso, y cuando ya llegas así, a servirle a Dios y todo, ya todo cae. ¿Y vos fue por cuantos visitas de tu casa? Desde mi pequeño estaba... Es que fue cuando ya yo empecé a crecer, ya más así y todo. Ya me empieza la mala. Ajá. Me gusta más el mundo. Por ejemplo, uno elige lo que quiere hacer, porque cuando uno está pequeño, como que las mamás le dicen. No, a mí no. Porque fíjate que como mi abuela va, o sea, no es, o sea, yo iba a iglesia diferente a donde mi abuela va, o sea, es bien diferente. No porque adoramos al mismo Dios, pero es bien diferente en la... La doctrina. Ah, y las reglas de la iglesia, vaya, entonces este, vaya, yo siempre me crié en esa iglesia donde mi abuela va, pero a mí como no, quizás no, no me gustaba ir allí. Y fui a otra, donde este, de los doce años este, empecé a ir, ya quizás como es, en los dieciséis años quizás yo ya empecé a, a ya no, ir a la iglesia. Bien, yo desde pequeña y hasta los trece años de ella. ¿Por qué? ¿Y a ti qué es? Por lo mismo, porque como que uno ya... Ajá, como que uno ya, ya cambia de... Uno es joven y es bien débil. Ajá, exacto. Así como que a uno le empieza la malicia, y ya quieres como divertirte con tus mismos amiguitos, porque ellos salen y todo, y aún no te quieren dejar ir. Entonces es como que uno sea parte de Dios por lo mundano. ¿Y ustedes me dijo a la iglesia? Sí. ¿Cuánto tiempo? Hasta retiros iba. ¿Ah? Era, era, era parte de la, de la, del grupo juvenil de la iglesia. Yo fui a los retiros bastante, muy bonito. Sí, iba a retiros muchísimo. Sí. Hasta hace poco, como desde que fuimos al viaje a Colombia, la Camila nos fuegó mucho eso de, de escuchar alabanzas todo el tiempo, va. Y entonces con Cama y la Camila siempre andábamos escuchando alabanzas. Y este... Ajá. En Colombia. Ajá, en Colombia. Y cuando, cuando este, cuando estábamos escuchando todo eso me recordaba a los retiros que iba. Yo decía, ay, quisiera ir a un retiro. Y no sé si a usted le dije, no sé si a usted le dije, yo quisiera ir a un retiro. Sí me dijo, sí dijo. Sí son bonitos. Sí son bonitos. Oye mi vida. Y son bonitos. Yo nunca he ido. ¿Y el retiro qué? Un retiro. Un retiro. Pero el comado era levantarse a las 4 de la mañana a bañarse con una velada. No es. Pero era bonito. Vaya, un retiro, vos de la iglesia católica estás hablando, verdad? Sí, de la iglesia. ¿Quién ha ido al retiro de iglesia cristiana? Sí. ¿Islesia cristiana? Vale, yo también iba cuando, cuando estaba, cuando estaba bicho, bicho, bicho. O sea, yo estaba joven, va, pero antes estaba bicho.